El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta el lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles en Anunciación TV. Esta mañana vamos a hablar de un tema muy muy importante como cada mañana de miércoles en vivo, transmitiendo para ustedes a fin de presentarles con los líderes sociales de México, los grandes líderes de México. Ha salido una obra generosa, de verdad que muy generosa, es el Manual de Procedimientos para Estancias Infantiles, atendiendo al llamado de ABC Nunca Más, una guardería aquí en la República Mexicana, en el estado de Sonora, que fue incendiada, donde varios niños murieron calcinados y otros se están recuperando aún de las secuelas de las quemaduras de tercer grado que tuvieron en ese percance. Entonces, en respuesta a eso, para que vivan con amor, para que transcurran los días en paz, bajo un sistema de seguridad absoluto, un esquema de asepsia si es necesario también, pero sobre todo, sobre todo de orden, de cariño y de seguridad para los niños, pues está este Manual de Procedimientos para Estancias Infantiles, que nace de una organización importantísima en México, fundada por el padre Chinchachoma, Alejandro García Durán. Él fue el fundador de todos los modelos en México de atención a niños en situación de calle. Después abrió casas familiares para ellos, donde tíos y tías voluntarios, así se hacían llamar tíos y tías, eran los responsables de cuidarlos. Entonces, el padre Chinchachoma, después de varias décadas de trabajar en ello, logró levantar 300 casas para niños en situación de calle. Después dejó como legado su institución Hogares Providencia, una institución de asistencia privada en el Distrito Federal y todo lo que él hizo de manera espontánea, movido por la intuición, pero una intuición bien fundamentada en todos sus estudios como educador y como sacerdote. Ya luego se documenta todo ese modelo, se aplica en Hogares Providencia con la nueva generación de responsables de esto y después al fin sale un manual para compartir a nivel nacional en lo público y en lo privado, es decir, organizaciones públicas y privadas que se hacen llamar estancias infantiles, jardines de niños, albergues, casas hogar. Es el manual que garantiza para todo este sector la seguridad de los niños, el bienestar afectivo, emocional y la seguridad física de los niños. Aquí lo tenemos. Para platicar de este manual están con nosotras Claudia Contreras Reyes, coordinadora del área de Psicología de Hogares Providencia, institución de asistencia privada y Olivia González Lara, coordinadora de programas Ayúdate a Dar, Asociación Civil. Olivia, Claudia, ¿cómo están? Buenos días, bien, gracias. Buenos días. Pues, ¿quién comienza? Si quieres te platico un poquito. Platícame. Precisamente Ayúdate a Dar es una asociación civil de segundo piso que tiene un modelo de trabajo desde la perspectiva de la infraestructura. Nosotros queremos mejorar, queremos contribuir a mejorar las condiciones en las que operan muchas instituciones que atienden a niñas y niños en situación de calle, riesgo y abandono. En un diálogo muy personal con Mario Banda, director de Hogares Providencia, surgió la idea de trabajar en beneficio de las estancias infantiles. Sabíamos que había varias de ellas que tenían ya un trabajo realizado, pero que no contaban con un manual de procedimientos. Nos dimos a la tarea de convocar a otras instituciones y es en colaboración con Casa de las Mercedes, IAP, CEDAC, IAP, Hogares Providencia, IAP y Ayúdate a Dar que nos reunimos en sesiones quincenales a construir el modelo de formación. Excelente, porque CEDAC atiende niños en situaciones de extrema vulnerabilidad, son grupos de hermanitos abandonados que no han sido adoptados, ¿cierto? Son niños con discapacidad que se han ido quedando en los albergues y que tampoco han sido dados en adopción. Luego, Casa de las Mercedes es este albergue para mamás niñas, niñas de 12, 13, 14 años de edad que tienen hijos y ahí les dan asilo, preparación, educación, acompañamiento y, bueno, Hogares Providencia que es así como punta de lanza en este país y siempre a la vanguardia. Pues excelente, ¿no? Excelente. Y fue iniciativa, entonces, entre tú y Mario Banda, fueron gestando, Hogares Providencia y Ayúdate a Dar fueron gestando este proyecto, convocaron a las otras dos y aquí lo tenemos. Lo celebro enormemente, ¿eh? ¿Y de esto ya está enterada este movimiento social nacional de ABC Nunca Más? Desconozco. Nosotros recientemente presentamos el manual, lo presentamos en la Junta de Asistencia Privada. ¿Del DF? Sí, así es. Tuvimos la oportunidad de compartir con el contador público, Rogerio Casas Salatriste, que nos acompañó en la presentación y, bueno, el equipo de trabajo que tuvimos la oportunidad de estar ahí presentando el manual. ¿La edición de cuántos ejemplares es? Es de 500 ejemplares. ¿Cuántos albergues se supone que hay en México? Dicen por ahí que hay 400 mil niños en albergues. De ninguna manera nos van a alcanzar estos 500, sabemos, pero está disponible en la página de Ayúdate a Dar. También. www.ayudateadar.org.mx y lo estará también en las páginas de las instituciones participantes. Entonces, está en PDF, disponible en Internet. Así es, sí. Excelente. Sus páginas están siendo anunciadas en esta conversación. Ahora, el contenido, platícanos. Platícanos el contenido. Apóyate en tu libro y yo disfruto todo lo que nos quieras contar para que se abra el apetito para que todos los líderes de estas casas hogar, albergues y estancias infantiles, tomen en cuenta este manual y se hagan una autoevaluación con base en estos criterios. Claro. Bueno, mira, el manual de procedimientos, lo que hace el manual de procedimientos es llevarte paso a paso, decirte de manera clara, sencilla, cómo es que se deben ir haciendo todos los procedimientos. En el manual, las personas que lo puedan obtener, ya sea descargar por medio de la página de Internet, pues van a encontrar desde cómo hacer todo un programa de protección civil, ¿no? Qué es lo que tiene que contener, cómo tienen que ser las brigadas para poder garantizar la seguridad de estos niños, ¿no? Que van a estar ahí, como bien pusiste el ejemplo, ¿no? De esta guardería ABC, ¿no? Que pasó esta catástrofe con estos pequeños. Aquí el programa de protección civil es precisamente para eso, para garantizar su seguridad, ¿no? Para que las cuidadoras, ¿no? En este caso que le llamamos tías, educadoras, maestras, ¿no? Dependiendo en dónde estén, sepan exactamente qué es lo que deben de hacer. ¿Qué aspectos de protección civil? Por ejemplo, ventanas, techos, humedades, el tanque de gas, dónde debe estar ubicado, a ver... Sí, exacto, toda la infraestructura, ¿no? Que deben de estar los señalamientos... Puertas de salida. Puertas de salida, los extintores, ¿no? Las brigadas es que cada uno del personal se va a dedicar a hacer algo, ¿no? Tú te dedicas a dar aviso a todos, tú eres el de comunicación, tú te dedicas a tener los teléfonos de emergencia en la mano, tú desalojas, ¿no? A nosotros nos capacitaron, ¿no? Dentro del Estancia Infantil de Hogares Providencia, para que cada quien tomara como su brigada, supiera qué era lo que debía de hacer y poder hacer los simulacros. Ante un desastre. Ante un desastre. Cualquier tipo de desastre. Podría ser incendio, terremoto, que llegaran delincuentes ahí, porque también ha sucedido que llegan, ¿no? Todo esto, tienen un esquema diseñado y un modelo de acción. Exacto. Entonces, todos los que colaboramos dentro de las estancias, pues es que cada quien tenga como bien definido qué es lo que se debe de hacer o cómo es que se debe de actuar, ¿no? También viene aquí en el manual de procedimientos el trabajo que se hace con cada uno de los niños, ¿no? Si son lactantes, ¿cuál es el manejo que se debe de hacer, no? ¿Cómo es que se deben de recibir a los niños? Si deben de venir limpios, si deben de venir con todo, con su ropa, ¿no? En caso de que sean estancias, ¿no? Que van de entrada por salida. ¿Cómo es que los deben de entregar las mamás? ¿Qué es lo que, cuáles son todas sus actividades, no? Desde cómo van a saludar, después sigue el lunch, después siguen las actividades para trabajar motricidad fina, luego ya viene la comida, juegos libres, ¿no? Viene todo exactamente paso a paso. Y fíjate, esa es la parte más difícil. ¿Cómo es que lograron entre tres instituciones, y Ayúdate a Dar, que estuvo apoyando, ¿no? Y seguramente metiendo también mucho de sí, lograr, al ver las diferencias en horarios, en actividades y todo, conjugar en una sola propuesta, una jornada, digamos. ¿Cómo lo lograron? Debe haber habido una enorme disposición de cada una. Sí, sí, la verdad, sí, creo que todas las instituciones estuvimos abiertas para dar nuestras experiencias, ¿no? Creo que nadie fue como en el de, esto yo no te lo comparto, esto yo no te lo digo, sino todos estuvimos abiertos a platicar exactamente nuestras experiencias, ¿no? Y poder, había veces que era, pero es que con nosotros no concuerda, o nuestro modelo es diferente, o nosotros atendemos otros niños, ¿no? Entonces fue así, nos tardamos un año, un poquito más de un año, de trabajar en eso. Sí, lo creo, claro. Además lo habrán puesto en práctica ustedes antes, una vez que diseñan más o menos la serie de actividades que habría que realizar durante una jornada, o cinco o siete jornadas, ¿no? Porque son estancias infantiles permanentes. No hay de que los niños se van los fines de semana con los papás, ¿no? En muchos de los casos. Entonces, ya que diseñan esto, a ver, a ponerlo en práctica, a ver si cabe en un día, ¿no? ¿Sí? Y ya que vieron que sí cupo, entonces va. ¿Sí? Sí, y era trabajo que ya veníamos haciendo, tanto Casa de las Mercedes, Edad y Hogares Providencia. Pero cosas que no hacía una, las integró. Exacto. O no las integraron. Sí, era como compartir las experiencias, ¿no? Y exactamente decir, ah, mira, esta es una buena idea, lo podemos también aplicar para nosotros, ¿no? Por ejemplo, formatos, ¿no? Que tal vez, que también vienen aquí, este, anexos, ¿no? Al manual, que no teníamos, ¿no? O que se crearon, teníamos cada quien como sus formatos, ¿no? De registro, de evaluación, pero ya pudimos hacerlo, ¿no? Para los expedientes. De cada niño. Entonces, también hay expedientes, o sea, modelo, formato de expedientes para los niños. Viene lo que debe de contener, este, un expediente. Tanto para el registro de que ahí vive, como para la evolución en su desarrollo integral. Exacto. Por ejemplo, aquí se cuenta con el área de psicología, ¿no? Que es que se encarga de ver todo el desarrollo de niños, ¿no? De poder, aquí manejamos una prueba y se explica que es del Denver, que es una prueba de desarrollo, que es precisamente para los más pequeños, desde el, desde un mes, ¿no? Hasta los tres, cuatro años de edad. Es después de Abgar al nacer. Exacto. Bueno, vamos y volvemos y nos cuentas esto. Ok. Regresamos. ¡Gracias! 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 Continuamos en Anunciación TV. Ahora, platícanos esa prueba que les hacen a los niños para ir midiendo su desarrollo. Sí, te comentaba que es una prueba de desarrollo de Denver, en la cual, pues, se puede ver cómo es el estado de desarrollo del niño, ¿no? Conforme los niños van pasando por ciertas edades, a los seis meses, por ejemplo, ya tienen que aprender a sentarse, ya tienen que saber rodar, ¿no? Va como todos estos procesos que tiene que ir pasando el niño, entonces nosotros hacemos una evaluación. Precisamente veíamos, ¿no? Y creo que fue un comentario, ¿no? Una idea que expresamos todas las instituciones, que estos niños vienen desnutridos, ¿no? Los papás consumieron drogas, o la mamá no consumió drogas durante el embarazo, no recibió todas las atenciones médicas. Entonces, muchas veces a llegar estos niños, pues, llegan y o no se les dio esa estimulación, ¿no? No les enseñaron ni siquiera, tal vez, a hablar, ¿no? Como un niño en casa. Entonces, veíamos que sí, o vemos, más bien, que sí hay como ciertos retrasos, por eso es muy importante el poder detectarlos. Y lo hacemos a base de esta prueba. ¿Hasta qué edad funciona la prueba? La prueba funciona hasta los seis años. Dentro de la estancia infantil, pues, los tenemos hasta los tres años. Ya conforme van creciendo los niños, bueno, ya se les pueden aplicar otras pruebas psicológicas. Pero aquí, para el desarrollo, que es lo que trabajamos en la estancia infantil, utilizamos eso. Y después de esas, al menos citas las otras pruebas que habría que hacer en los albergues de niños de nivel primaria, secundaria. No. No, porque estás abocando a la primera infancia. Exacto. A la primera infancia hasta los seis años. Muy bien. Y ayúdate a dar, ¿sí? Que haya tenido que ir aprendiendo al intentar ayudar a las instituciones en remodelación e infraestructura, pues te metes en la vida de las instituciones y después eso te va exigiendo más. Así es. ¿Cómo han ido cambiando ustedes desde su proyecto inicial como institución a la fecha, después de tener contacto con tantas instituciones dedicadas a los niños? Bien, mira, te platico que en Ayúdate a Dar en el 2007 elaboramos una investigación. Quisimos conocer el impacto que tiene el entorno socio-físico en los niños y las niñas que viven en las instituciones que Ayúdate a Dar había remodelado a través de su programa de infraestructura. Y nos encontramos con respuestas muy interesantes de los niños respecto al ambiente físico que les rodea. Ellos identificaron de manera muy clara que en las instalaciones donde habitan hay espacios peligrosos. Mencionaron patios, los cuales estaban obstruidos a veces por botes de basura, desechos que las instituciones van dejando acumular en algunos de estos. Cisternas, escaleras, resbalosas, árboles. Para nosotros era algo novedoso el encontrarnos con que la voz de los niños nos estaba alertando ante la necesidad de mejorar las instalaciones también en la protección civil. ¿Qué otras preguntas tenía esa encuesta que hiciste a los niños? Esta me imagino que habrá sido. ¿Hay algún lugar peligroso en tu escuela o en tu albergue, en tu casa? Así es, en el lugar donde tú vives. Mira, hablamos de salud. En salud hablábamos acerca de si les gustaba incluso la comida que les preparaban. Los niños advirtieron que una de las personas importantísimas en el desarrollo para ellos es la cocinera. Sí, claro. Viven ahí mucho tiempo y comparten con ellas muchas experiencias. Y es la más amada, ¿no? Así es. Sí, y la más consentidora también. Entonces, nos encontramos con esas respuestas. Les preguntábamos también acerca de si querían, se imaginaban cómo iba a ser el lugar donde vivieran una vez que salieran de la institución. Y les costaba mucho trabajo imaginar el poder irse, ¿no? Algunos de los niños y niñas tienen muchos años viviendo en las instituciones y ven con gran temor la posibilidad de salir. Quienes lo imaginan dicen, me gustaría que fuera como aquí, que fuera grande, que fuera bonito, que fuera limpio, que fuera ordenado. Bueno, qué bien, ¿no? El poder constatar en esa encuesta que están contentos en el lugar donde están. Así es. Y esta encuesta la aplicaste en instituciones de asistencia privada o asociaciones. En cuatro instituciones que Ayúdate a Dar había apoyado hasta ese momento. ¿Cuáles son las cuatro? Es Fundación Daria Mar. Ajá, Daya, Casa Daya. Fundación San Felipe de Jesús. Ajá. El Instituto Poblano de Integración Social y Poderac, que está en Puebla. Ajá. Y se me está escapando una y seguro se van a enojar mucho, pero ahorita lo voy a recordar. Sí. Y Yolia, Niñas de la Calle, así. Ajá, ajá. Oye, muy buenas. Sí. Muy buenas. Y verificaste que son buenas porque la respuesta era no me quiero ir de aquí y me encanta y si me voy de acá quiero que sea otro lugar como este. Así es. Todas las niñas y los niños se expresan con gran cariño de las personas que les atienden en las instituciones. Y entonces encontraste en alimentación todo muy bien, en ambiente afectivo, emocional, así de gente buena que los cuida, todo muy bien, pero espacios peligrosos. Espacios peligrosos y niñas y niños que piden que jueguen con ellos. Las instituciones tienen modelos de intervención a veces muy estructurados y de pronto no juegan mucho con los niños. Eso fue lo que nos dijeron ellos que necesitaban. Algo muy similar en la familia, ¿no? En casas familiares, donde papá y mamá están trabajando, apenas tienen tiempo para revisar tareas, dar de cenar y todos a dormir. Así es. Y bueno, fue muy interesante. Para nosotros lo platicamos en Ayúdate a Dar y decidimos, después de estas respuestas, implementar un nuevo programa. El nuevo programa era el de apoyo a la protección civil en las instituciones, que cada una de estas lograra la certificación. Entonces lanzamos junto con la convocatoria de apoyo a proyectos de infraestructura, el de apoyo a proyectos en certificación. Y recibimos afortunadamente varios proyectos, entre ellos el de Hogares Providencia, Casa de las Mercedes y CEDAC, interesados en poder mejorar sus instalaciones. Claro. Ante lo que sucedió en ABC nunca más, en la guardería ABC, dices, oye, hay que revisar qué está pasando acá, cómo están nuestras instalaciones y evitar riesgos, ¿no? Así es. Muy bien. Ahora, cuesta carísimo el atender en esta materia cualquier casa o cualquier instalación, cualquier edificio, cuesta carísimo. Entonces, una vez que les haces el diagnóstico, les haces las propuestas para mejorar en protección civil, ¿quién pone el dinero para lograr habilitar los espacios físicos a fin de que sean seguros? En el caso de ustedes. Fue Ayúdate a Dar. Ustedes dan el dinero. Ayúdate a Dar. Haces el diagnóstico y das el dinero. Sí. Ayúdate a Dar. Recaude fondos para apoyar con este objetivo. Hacemos nuestra convocatoria, evaluamos las propuestas de las instituciones, seleccionamos a los proyectos que tengan el mejor planteamiento y también, bueno, considerando la cantidad de recursos que logramos recaudar, destinamos los mismos. Las instituciones deben venir acompañando su proyecto con la acreditación. Es una figura, le llaman tercer acreditado, que es el que nos va a indicar al interior de las instituciones cuáles son las necesidades en protección civil. Es un profesionista abocado a la tarea, no es la institución que se imagina que necesita X cantidad de extintores, sino es un profesional autorizado por la Secretaría de Protección Civil que le dice, necesitas esto y lo necesitas ya. Y ahora con el manual te van a llover clientes. Seguramente sí, estamos un poco preocupados, necesitamos recaudar más recursos. Claro, porque el manual dice exactamente lo que hay que hacer independientemente que llegue un profesional a decir, bueno, de todo lo que dice el manual, a ti ya no te hace falta esto y esto y esto, porque ya lo tienes, pero te hace falta... El hecho es que va a haber necesidad de que repartas más dinero a más personas, más instituciones. Lleguen más donantes que quieran apoyar en protección civil. Hay algunos de nuestros donantes que nos dicen, yo tengo tal cantidad de dinero y lo quiero dedicar específicamente a una institución. Si ahora tuviéramos la oportunidad de que hubiera gente interesada en apoyar la protección civil, sería de gran apoyo, porque sí, efectivamente es muy caro. Algunos inmuebles no están construidos para atender a niños, entonces tienen que ser habilitados para tal fin, crear nuevas puertas, ampliar espacios, construir más instalación. Bajar lavabos, bajar tazas, comprar equipamiento al tamaño de los niños, en fin. Así es. Ahora dime, ¿ustedes quiénes son? ¿Quién es tu patronato? ¿Cómo nacen? Mira, Ayúdate a Dar nace por el interés de unos empresarios que son amigos, ellos se conocen jugando golf y un día en un crucero ven a un niño pidiendo dinero y deciden que quieren ayudar a ese niño, pero a muchos más niños y no hacerlo a través de una moneda en la calle, entonces crean Ayúdate a Dar con la intención de apoyar en infraestructura y equipamiento. Ellos pensaban que la calle, igual que muchas instituciones piensan, no es lugar para que viva un niño. Entonces apoyan a las instituciones a través de este programa y hemos ido creciendo, como te platico, para procurar fondos nosotros hacemos eventos como torneos de golf, que pues fue así como se conocieron nuestros consejeros, tienen muchos amigos y gracias a esa amistad tenemos amigos, donantes que están interesados en continuar apoyándonos. Hacemos una cata de vinos también, esto es en el restaurante Lago, que es un lugar que nos ha acogido con mucho cariño desde hace varios años ya y donde tenemos la oportunidad de conocer gente y de darle a conocer el trabajo que hace Ayúdate a Dar y el que hacen muchas instituciones que hemos tenido oportunidad de conocer. Qué maravilla, imagínate, jamás nadie se imagina que en el golf los señores están pensando en los más pobres o en las catas de vino, en esos ambientes de mucho glamour y sin embargo no satisfechos con un estilo de vida abundante, de muchos placeres y todo, ellos no se sienten en paz, no se sienten conformes, quieren dar su corazón y lo están dando al compartir lo que tienen, invitando a más gente en esos espacios de convivencia, ¿no? Así es. De placer, digamos. Qué bien, me da muchísimo gusto. Vamos a un corte y regresamos y seguimos platicando un poco más del manual para abrir el apetito a que todo mundo abra las páginas web donde se publica en PDF, que son las páginas web de las instituciones participantes en el diseño de este manual. Volvemos. 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, nosotros tenemos ahí en la estancia infantil Una ludoteca, ¿no? Que ahí hay juegos de todo, ¿no? Ellos saben qué escogen, qué van a jugar, si van a aventar las pelotas, si van a querer desarmar el carro que está ahí, ¿no? Ellos tienen toda la libertad en ese momento de poder explorar, ¿no? Es una forma de explorar el mundo para ellos Entonces es libertad con límites, ¿no? Sí Espacio de tiempo libre, pero hay un espacio adecuado para eso Exacto Y también se propone la ludoteca en el manual En... en... no Si no lo recuerdan, ¿no? No, entonces hay que hacer otro manual de ludotecas Seguro lo haremos El manual tiene algo que no estoy segura de que no se esté aplicando Pero tiene una historia clínica y nosotros le propusimos a las instituciones un formato enriquecido con la experiencia de estas tres instituciones que han trabajado muchísimo con la idea de que puedan detallar sobre la intervención que necesita esta población en exclusión. Ya comentaba Claudia que efectivamente las niñas y los niños viven en condiciones a veces deplorables, su estado de salud es pésimo y tienen que recibir atención en ocasiones de manera externa, profesional externa, con médicos, algunos requerirán alguna intervención quirúrgica, por algunos, los menos creo, habrá muy poco que hacer, su salud está deteriorada, pero por la mayoría sí. Entonces, esta propuesta de la historia clínica va a permitir a las instituciones de una mirada rápida saber quién es esa niña, quién es ese niño y qué intervención específica tiene que hacer con ella, considerando sus antecedentes en el consumo de drogas de sus padres o la vivencia en la calle. O las golpizas que recibió. O la deprivación afectiva a la que estuvieron sometidos quizá por estar en la calle. Y bueno, un sinfín de problemáticas que el cuerpo de los niños y las niñas nos comenta, aunque ellos no puedan expresarlo con todas sus palabras. Habrá quienes no puedan dormir, habrá quienes tengan dificultades para comer, para ser tocados por alguien que les va a proporcionar un servicio, como por ejemplo el baño o la comida o para la hora de dormir, pues la historia clínica va a permitir tener esta información y realizar una intervención individualizada. Ya sea con el personal del área de psicología interno o con algún externo, cuando a lo mejor tienes que acudir incluso a psiquiatras o neurólogos, que es un personal más especializado. Qué duro, porque además es una población muy lastimada. No son niños que están ahí un ratito y la mamá llega feliz a recogerlos, deseosa de que llegue la hora de encontrarse con su hijo, sino son niños que viven ahí porque los papás no supieron tomar la responsabilidad y vivir este regalo de amor con sus hijos. Entonces, es durísimo, ¿no? Y para los niños, en muchos de los casos, hay inanición afectiva y espiritual que ustedes tienen que resolver. Entonces, el manual va advirtiendo todo eso. Además, esto que tú nos cuentas, el historial clínico, también es un material utilísimo para el psicólogo o la psicóloga, el psicoterapeuta que vaya a atender el niño. Ahora, respecto de los psicólogos, psicólogas y psicoterapeutas especializados en atención a niños que han estado en situación de calle, que han sido víctimas de violaciones sexuales, de explotación sexual comercial infantil, todos estos niños que han sufrido tanto, ¿encuentran fácilmente psicólogos especializados en atenderlos o hay poquitos? A mí me da la impresión que hay pocos, por las entrevistas que hemos hecho en instituciones como las de ustedes. Creo que en las instituciones se han trabajado mucho porque el equipo se profesionalice. Su personal interno. Así es, su personal interno. Pero cuando la necesidad obliga a buscar apoyos externos, se buscan instancias gubernamentales o privadas de prestigio que puedan, en alguna medida, garantizar que la intervención va a ser adecuada. Nosotros creemos que la elaboración del manual va a permitir estructurar la dinámica cotidiana que de pronto se puede desbordar por el desorden y que una vez que ya está organizada puede dar tiempo a establecer relaciones de calidad con las niñas y los niños que justo no van a ser recibidos por su mamá necesariamente a la hora de la salida porque viven ahí, porque van a permanecer mucho tiempo ahí. Entonces, el tener esta actividad ya estructurada va a dar oportunidad a que las y los profesionales que intervienen con ellos tengan encuentros de calidad y de calidez y las instituciones están abocadas a mejorar su profesionalización para que sean, de manera interna, atendidos en estas necesidades. Aunque sabemos que no necesariamente se puede. Son muchos niños y niñas las que habitan en una sola institución y a veces pocos psicólogos también. Muy pocos psicólogos. Es que hemos sabido de casos, llegan acá a la institución muchas mamás pidiéndonos los datos de instituciones que pudieran albergar a sus hijos porque a ellas ya se les fueron de las manos. Chiquitos de 6, 7, 8 años que están consumiendo sustancias psicoactivas, que están trabajando en las calles con adultos que los han cooptado para cualquier tipo de tarea productiva o ilícita y ellas ya no saben qué hacer con ellos. Entonces, lo primero que intentamos es que no los lleven a un albergue. Tratamos de conectarlos con psicólogos especializados y no encontramos. Y entonces, nuestra segunda opción, el mal necesario, las estancias infantiles, los albergues de niños. Y luego, claro, ustedes que son estudiosos del tema, le dicen a la mamá, no, señora, si usted sale del trabajo a las 4, perfectamente puede hacerse cargo de sus hijos porque lo va a venir a dejar acá. Y la mamá se queda con su problema. Y luego pide el auxilio del psicólogo de tu institución y el psicólogo dice, tengo la agenda llena porque en esta casa viven 70 niños. Es duro, ¿no? Sí, 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 lo es. Es durísimo. Entonces, ahí hay un tema que habría que sentarse a platicar con el DIF, con CEDESOL, ¿con quién más? Con el Instituto de las Mujeres, para que no sigan invitando a las mujeres a salir a la calle a trabajar, ¿con quién más? Yo creo que con la población en general. Sí, de paso digo, ¿no? Con la población en general. Las niñas y los niños tienen que ser protegidos por todos los adultos, en las escuelas, en sus comunidades. Por lo menos en Ayúdate a Dar pensamos que el mejor lugar para un niño es su casa, con su familia. Pero sabemos también que hay familias muy golpeadas por la crisis económica que estamos viviendo en México, por la crisis de violencia también, por el desempleo, y sabemos que viven circunstancias muy complejas que les impiden educar a sus hijos. Y no obstante, los niños y las niñas siguen naciendo, están ahí. Algunos nacen en las calles y tenemos la oportunidad de encontrar instituciones como Hogares Providencia, como Casa de las Mercedes, como los albergues diversos que hay en las demás instituciones para recibir a esta población. Algunas instituciones han abierto también sus puertas a atender a niños a los que llaman ahora en situación de riesgo. Creo que hay muchos niños y niñas en situación de riesgo actualmente. Porque no hay papás de tiempo completo en casa cuando los hay con dificultades económicas o emocionales serias que les impiden establecer relaciones nutricias para ellos. Es difícil. Es muy difícil. ¿Y ustedes se atienden para evitar el caer en burnout? Debe ser. Se atienden. Es parte de la estrategia que deben seguir como instituciones, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hacen en Hogares Providencia? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, juntas, supervisión de casos, ¿no? Ahora sí que el que dentro de nosotros, dentro del equipo, el poder hablar como de todo esto, ¿no? El saber qué es lo que se puede hacer, qué es lo mejor para el niño, ¿no? Teniendo el punto de vista de los demás compañeros, no solo el mío. Porque tal vez yo, exacto, ya estoy cayendo en esta cuestión del cansancio, ¿no? A veces también es emocional. No es fácil escuchar las historias de estos niños. No, claro. Se vale llorar en esas reuniones donde todo tu equipo comparte lo que están observando respecto de cada caso, ¿no? Claro. Se vale llorar. Sí, sí, ¿no? Y se tienen talleres, ¿no? Se platica, ¿no? Como toda esta parte para no caer, ¿no? Como en este cansancio, ¿no? Extremo porque, pues, afecta a la población que atendemos, ¿no? Y si queremos darle como todo lo necesario a estos niños, ¿no? Que ellos estén bien, pues también nosotros necesitamos estar bien. Bueno, pues les agradezco mucho. Vamos a encargarnos entre las tres y todos los demás que se quieran aliar con nosotros a tuitear, facebookear, mandar por correo electrónico. Es el link de este programa de televisión para que llegue a todas las instancias gubernamentales, a todos los albergues infantiles, a todas las casas hogar, a las estancias, a todos los espacios donde sea posible. Es posible incluso a los empresarios para que den dinero donativos para poder, pues, garantizar la protección civil en cada una de estas instituciones. Además de la paga al personal especializado en la atención de niños en situaciones extremadamente críticas. Muchísimas gracias por haber estado aquí, las felicito. Gracias a ti. Gracias, gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Si hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, en Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, arroba Todo México Somos.